Oferta de casa en venta por concluirse en zona quintanilla muy próxima de la avenida Chapare. Con 500 metros cuadrados de terreno de dos plantas, cuenta con chimenea, ambientes amplios y bien iluminados. Con dos dormitorios, dos suites y dependencias completas. Con dos terrazas, dos patios y amplio garaje hasta para cuatro vehículos. El precio 127 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Es oferta exclusiva de Mave.